¡Halo con la SV para el canal de UVGames! Todavía sigo pensando en cómo se llama al principio el canal. ¡Dulilol! ¡Halo con la SV para el canal de UVGames! Estamos en el final de Metro Last Life Rodas. Metro 2034 le llamo yo. Es Metro Last Life realmente. Siempre he dicho 2034. No sé por qué me acabo de dar cuenta ahora justo en el final. Es lo que pasa en esta cosa. Bueno, ayer no hubo directo. Tenemos una mala noticia. Una situación personal. La cual esperaré a que venga gente. Comentaré rápido. No tenía ganas de grabar. Es normal. Una vez que lo escuchéis. Y realmente ha sido un día. Un día 24 horas. La vida tira para adelante. Y hay que seguir, ¿no? Bueno, vamos a empezar a jugar. Tenemos a dos personas viéndonos. No sé quiénes serán. ¡Hola! Yo te he mandado un mensaje para ver si funcionaba el chat. Vale, pues funciona perfectamente. Y listo. Final. Me quedan dos o tres capítulos. A lo mejor es muy corto. No lo sé. Todo va a ser muy corto. Haremos otro desplay. Otro directo. Esta vez de... Si no me equivoco. Si no me equivoco. Segurísimo. De... The Wolf Among Us. Ya subí el primer capítulo. Sin emisión en directa. En directo. Y... Me está gustando bastante. No sé si será bueno para mi tira en directo, ¿no? Si no. Nos compraremos otro juego y lo pondremos. Sabéis que algunos juegos no lo mandan. Pero otros muchísimos. Los compramos. Bueno. Este juego mejora bastante lo que es el anterior. Pero la versión Reduce, tengo que decirlo, lo tengo que avisar. Eh... De la anterior. Es mejor juego que este. Por lo menos para mí. Este juego se nota que lo han dedicado con más mimo. Más... Más recursos, por decirlo así. Pero realmente el tema de la historia. Una vez que contara el 2034, ya no... 2033. No creo que hubiera merecido la pena cambiar esto. Bueno. Vamos a cambiar la máscara. No sé si será necesario, ¿no? Vamos a ver por donde vamos. Informa del inminente ataque sobre el D6. Vale. Quiero atacar al D6 porque el D6 es un sitio donde hay tantos recursos que pueden arreglar todo. Que lo que es la pesada. Que lo que es la pesada. No está mal. En principio creo que el sistema lo paso corriendo. No me va a pasar nada. No, bueno. Vamos a cargar la parte. Madre mía. Los efectos de las muertes. El cuerpo. de física como le llaman en algunos sitios, ha sido bastante turbulento, porque hago la heche que miedo da esto no? esta zona no me gusta nada de este juego, esta zona es monstruo, es que no, se ha puesto otro día a replegar asi que vamos a pasar totalmente. Pensaba que se iba a pelear de ella, pero al final no me lo tengo alargada, asi que... junto al personaje como me ha pesado aun mas de lo que estamos acostumbrados, eh? Joder, anda que vas a pisar, que vienes? Uy macho, bueno pues curiosamente no, ah bueno, pensaba que no me haya herido y es que no tengo botiquines con dos cojones. Vale, nos queda un minuto de aire, un minuto de aire y un par de toques, eh? O uno, en un toque están muertos, eh? Aviso, avisado a tripulantes. Joder. A ver si no viene nadie mas, porque creo que voy a morir en breve, eh? Vamos a ir con precaución. Vale, ala. Vale, ala. Es una mierda, eh? No puedes curarse ahora. Es que no estoy viendo el cuerpo, no estoy viendo zonas para botiquines o algo. Tiene que haber aquí, no? Vale. Vale, que tengo tiros de agua, que no lo he usado en toda la partida. Y lo llevo lleno tia. a ver si encontramos un checkpoint o algo bueno, por aquí por aquí ahora he hecho ningún botiquín, tío botiquín botiquín, no sé si he dicho botiquín nada, ¿sabes? no he metido botiquín mira, botiquín perfecto, lo bueno de los botiquines es que te curan totalmente, ¿sabes? sí, sí tengo que pasar por aquí, muy bien me encanta, me encanta este momento ah bueno, sí, ya sé que voy a grabar luego, osoma esto se queda corto un oso y va más osa me tendré que enfrentar a eso, ¿qué? yo lo sé espero que no y así no me caigo por aquí voy a lanzar rápido ¿pero me lo cargo o qué hago? eso es que sí cago la leche se protege la espalda ahí es vulnerable joder un toque, tío un toque, tío un toque cago la leche voy a tirarle fuego ahí creo que la mejor opción es darle a tirarle fuego ahí protege a sus hijos ten cuidado sí o sí hola, ¿qué tal? ¿qué tal está el juego? muy, muy bien, muy bien te recomiendo mejor la primera parte sinceramente me ha gustado, me ha gustado más en la versión reduce, ¿vale? en la versión de la anterior generación se nota distinto vamos a echarle fuego aquí en este momento, por ejemplo, no me gusta nada quiero remitirlo apuro, apuro vale, voy a intentar tirarle fuego a ver si funciona joder, ¿me están matando a mí ahora? vale, me quedo sin munición me quedo sin vida es una mierda es que muero enseguida, ¿eh? voy a morir enseguida muy difícil, tío muy difícil esta parte es muy difícil ya una vez que llegas casi al final el juego resulta muy difícil en el combate contra pichitos de estos ah, mira, aquí hay munición la nota este es el final bueno, no lo voy a leer porque se está viendo el final y te interesa el modo de la historia me adobo, te quieren nada más tío, es una putada esta parte es un poco divertida en el sentido de que son como combate final entonces, si lo que quieres ver un poco como la evolución del juego es que haga lo que haga a lo mejor parte de ahí me gusta más la parte en la que no te enfrentas a estos motos sino te enfrentas a los a los enemigos que son humanos, vamos vamos, vamos ya está se protege la espalda ahí es vulnerable la que haga, tío he usado el arma de metraleta en vez de la escopeta corro, corro, corro no puedo correr muy bien me ha encantado eso es que como es tan pesado el personaje a ver si puedo darle ahora ay, se pone a recargar me cago en la leche y me está atacando a la misma vez que recargo me ha atacado venga corre, corre, corre corre, corre, corre corre, corre, corre estoy muerto pero muerto no, si antes, ¿sabes? ahora, antes, ¿eh? es que no me va a dar tiempo es que no se porque quiere nada más es que es imposible madre mía si estoy muerto pero mortísimo son los mages de atacar entre ellos, tío no, no me ataques a mí, joder hombre bueno la parte del let's play es muy aburrida para que lo veáis como parte del juego pues bueno habrá que basárselo pero uy la munición tío, lo quedaría ahora por botiquines, ¿eh? es que con un par de botiquines más con cinco botiquines estaría bien hola, es más pues luego te cuento nada, nada se acaba de empezar se acaba de empezar, ¿eh? he pasado un pequeño bosquecillo y y ya está ay, qué gracioso, tío tiene otro nick aquí que antes pariente estaba emitiendo por YouTube y ahora he cambiado para dejar en YouTube solamente otra vez para dejar solamente en YouTube lo que solo he video grabado por la capturadora esto estoy grabando por la capturadora por cierto a ver, corre, 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 corre caballito a ver no, 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 no me des macho, me cago en la deche es imposible esquivar eso venga, tío oh ya otra vez, venga pero dispara primero un poco con lobito sí vale vale, perfecto a lo mejor tenía que haber recargado ahí se protege la espalda ahí es vulnerable pues más de eso no puedo darle hello madre mía otra vez, tío es imposible esquivar eso venga, dámelo dame de nuevo voy corriendo limpio el fasco joder, otra vez no 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 Vale, vale, vale Por favor, no mueras ahora No me jodas, tío, se acaba de ir Es muy... Esa parte es que es lenta, tediosa Dios, que asco, tío Munición, tío Botiquín, botiquín, tío, estamos botiquín Es que no entiendo como no hay botiquines aquí, tío Solo dos, tengo dos Tengo un cuerpo que haya por ahí Tirado, algo, nada, nada ¿Y si llegas con cero botiquines? Nivel difícil, ¿cómo lo pasa? Ah, mira, aquí hay botiquín Dime que hay botiquín aquí No hay botiquines Voy a cargarmelo Yo claro, el primer golpe me lo tengo que llevar Si o si, aunque... Vale Así que no me voy a malgastar En la siguiente convocada No me voy a malgastar Disparo Vale Recargo Y en la espalda le meto una caliza En la baliza Recargo No tiene que recargar, creo yo Agua, che Quiero verlo, eh Con la fuerza Vale Solo me cago en la bala Me cago en el che Va, caete, caete Es que no puedo esquivarlo Es que no hay motón de esquivarlo No hay nada Es una mierda Ya, 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 ya Aboi, aboi, aboi ¡Uff! ¡Uff! Vale, se va Hostia, me ha salido bien ahora, ¿no? Vale Hostia, que estoy fichado, ¿eh? Hostia, pistola La pistola, con dos cojones, venga, va Quémate, quémate, rodor En serio, tenéis que probarlo porque es súper jodido Tengo que cambiar la máscara, madre mía Pues la meditación es muy chula, tío Muy chula, muy chula Hello, my little friend ¿Qué tal for your tweets? ¿Mejor o qué? Producto Hola, amigo ¿Qué tal, mato? Hostia Eso pasa por salvar Espérate, espérate que mata a este Hostia, que me ha matado Hostia, que me quedo sin vida, tú Que cabrón has hecho, jodía Es muy difícil, tío Es muy difícil Muy, muy, muy Deficiante, tío Es que me he tutupado, ¿vale? Entonces ¿Es un bueno o malo? ¿Es un bueno o malo? Yo antes lo emitía para youtube, antes lo emitía siempre por twitch, en el otro usuario de Twitch tenía seguidores y esas cosas, y lo dejé por el tema de que como luego lo subía en el canal de youtube, para subirlo a youtube era bastante complicado, y lo subía bastante en poco en realidad, lo quité, y como salió youtube para emitirlo de esta entera de la play, pues mira, y ahora claro, como me decís que últimamente youtube, a ver si se hace concierto el mundo así, que yo, que vergüenza, y entonces claro, pues ahora como el otro día tenía agentes, fallos tío, estaba súper cabreado con las notificaciones de youtube, en plan, joder, me he perdido el directo, por culpa de esto, tal, no se que, osea, para 3 o 4 cosas de ahí, que siempre veis los directos, pues quieras que no, joder, me debo a vosotros, me lo paso mejor así que a vosotros, madre mía, y este es miles, ¿no? este chico no debería ir por ahí, sin máscara de gas, que coño, que susto me ha dado, coño, jaja, así que es eso, aparte tiene icono de robo, no, no dispares Miller, pues alejadlo de mí, sin máscara, que pinta tenía el crío, jaja, este es verde, pero ese es amarillo, si, si, claro, habla, se me gusta la barba este, tío, ya tengo las manos llenas, dudo que esta criatura pueda ayudar, pero vosotros, seguid sin mí, antes de que me lo piense mejor y me libre de él. Bueno, Mar, ahora te lo cuento a ti, ya que Helmy no aparece por aquí, pues te cuento la desgracia que va a pasar. Pero, ¿cómo? Puedo entender sus pensamientos. Y oír los tuyos, Artyón. Si, pues vamos, porque hablar a Artyón no va a hablar. Con Artyón es diferente, podemos hablar de lejos. Fue adoptado hace mucho. Toma, hagan decir que soy adoptado. Los oscuros te cambiaron para poder comprendernos. ¿Qué hay tras esa puerta? ¿Has oído? Te llaman, puedo oírlo. Abre esto. Espera, parece que alguien selló las puertas en el DSS. Sí, en la exposición. Está muy bien cerrada, tenemos que romperla. ¿Qué es eso? Ya voltea a quemar. Están dentro. Durmiendo. Ah, como mola. Que va a formular un momento, ¿vale? ¿Estás sola? Tenemos que despertarles. Es hora de mi vida. Tenemos que desayunar. Olvamos la puerta y saldremos otra. Ay, Dios. Muerte. Cerca. En todas partes. Pero o les despierto o estaré siempre solo. Escucha. Ayúdanos y te ayudaremos. Lo haré. ¿Qué hay que hacer? Tengo que despertarnos Habrá que improvisar ¡Eh! ¡Despertar, cabrones! Coronel, ¿puede abrir la puerta donde acaba la línea de los jardines en el D6? ¿Tiene el código? Muy buena, madre mía Es que no paraba de atrás Disculpadme Miraba el espacio este y me recuerda al de uno, ¿eh? Voy Vale, te lo cuento muy rápido Es más, sé que no debería contarlo aquí en público y tal Pero bueno, es muy rápido La confianza que tengo Te comento Ayer Me da vergüenza decirlo ahí por YouTube En Twitter, en Twitch Bueno, ayer falleció mi cuñado Estaba surfeando en un río En una zona de estas que hace un torbelín y tal Y... Se quedó enganchado en la tabla con la roca y tal Y se ha muerto al gado Mi cuñado es de Austria Entonces, cae un poco difícil... No puedo ir para allá Es una puta mierda Y está mi novia allí Toda la familia... Horrible todo, tío Horrible, horrible Así que... No entiende, ¿no? Ayer estaba... Como que no me apetecía mucho... Dialogar... Pero bueno... Muy triste todo... Horrible Así que... Me encuentro más animado A jugar, a reírnos O intentarlo, ¿no? Que eso se trata El crío, ha hecho un buenísimo el crío, ¿eh? Mirá cómo es un bebé, tío Yo desde pequeño... Yo me había adoptado una cosa de esas, ¿sabes? Madre mía, yo me voy a buscar a los peones por otro lado Prefiero morir Déjame con los misiles A hecho como mola toda la peña aquí trabajando, ¿eh? En el D6, todos mirando al crío en plan Mira qué bonito, ¿eh? Hola, hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Ay, gracias, parientes Sí que no, no es cuestión de contarlo aquí Pero como tengo confianza con los mal Y... Voy a contarlo Es bastante... Horrible y todo Porque... Madre mía, lo vi Su mujer y su hijo estaban a 10 metros Viendo como pasaba Así que... Pero bueno Y ahora desconecta totalmente Y a disfrutar Bueno, pues estaba viendo... Ya os comento Estaba viendo el... El siguiente juego voy a jugar Voy a jugar Soma, ¿vale? Muy pausado, muy tranquilo En fin, muy lento Por decirlo así Ya estuve viendo un amigo Estuve jugando del anterior Y así que yo creo que está muy bien Para hacer directos Y el Alien Selection Que es el que quería también jugar Va a estar a 35 pavos ahora Y va a ser como... Espera, un momentito Un momento, ¿no? Pero bueno Hola Vaya narizota, tío Como mola Lo que tú te gastas en pañuelos, macho Estamos muy bien hechos Los personajes, ¿eh? En serio Yo estoy flipando con ellos ¡Dios! Joder con el abuelo, tío Vaya brazo Se me caga todo Y en la verdad No juego al más del Call of Duty Lo juego cuando... Juegos de salida O sea, para el canal y tal Pero realmente no... No porque no... Un juego que necesita mucha... Mucha hora Para coger experiencia Para mantener el nivel Para conocerse todo el mapeado Y tal Bueno, lo que me acabas de preguntar Es por mar ahora Así que no le doy porque... Trabajo y tengo realmente una hora Dos horas al día Para... Para jugar Así que prefiero jugar Juegos con historia Juegos para el canal Que el Call of Duty Pero vamos Muy buen juego el Call of Duty, ¿eh? Lo tengo que grabarísimo Oh, oh La validad Hostia, la validad El pequeño Vaya final más raro Ni que coña Esperaba esto Tío, mira, mira Y le da miedo Los pequeños pequeños Como yo Me pasa como a mí Ah, qué bueno Esto no me lo esperaba Esto será Hasta esto me recuerda Finales del 2033 Esta gente Si Si lo voy a jugar No pasa que no sé Cuando lo voy a comprar Porque ahora estoy Enseguida viene de ustedes Y... Y no sé Cuando jugaré Porque tengo Si me lo tengo que jugar Me cago por la leche De su tomada Lo voy a infectar Hombre Voy a irme para atrás Lo que hay Nada, ¿eh? La puerta Ah, hay que abrir la puerta Amarada Moxvin Apóyame en esto O puede que Salgan a la luz Algunos detalles Inadecuados Sobre la muerte De tu hermano Mal rollo, ¿no? Escuché una conversación Entre tu hermano Y su consejero Está guapo Este final Como lo están contando Está chulo ¿Qué coño? ¿Amenaza? Somos hermanos Cree que te sientes Ninguneado Cree que le derrocarás Está loco del top Del top Y le voy a echar una buena Solo unas palabras No le impedirán Asesinarte No Tienes que atacar antes No ¿En serio? Claro Sí Bueno Sí Sí Yo creo que sí No sé si me queda Un capítulo más Pero sí Oí el último Directo Se acaban ya No soy Sordo Pero voy a explicar Sordo Notamiento silencioso ¿Por qué me miras Con esos ojos Tan honrados? ¿Qué? Las manos temerlos ¿O qué? Fue tu culpa ¿Quién me quería muer? Corvus te vendió Y ahora me tiene agarrado Por las pelotas Por tu culpa Es como si Tiene la garganta mal El tío está tomando Unos chupitos Unos pelotazos Vamos Para No es mal Para aclarar la voz ¿No? El tío No, no, no No ha sido mía Por más Que Estaba Hablando En alto Ha contado a todo el mundo Lo que ha pasado Así que me has dado algo Igual que yo Le di algo A mi hermano Si Lo hice Lo envenené Yo Pero Corvut Soy idiota Y que quería salvarme Pero solo Quiero salvarme Madre mía Este tío Este figura Y todo Me agarró por el cuello Y ahora Está irrumpiendo En el T6 Y está también El virus Si caen Manos De Corvut No, que me caiga un capítulo Es el final Pero tú mandas Ordenale Historia Trofeo Revelación Que vuelva Detenlos Aunque sea Consigue tiempo Para un acuerdo Aquí ya no hacemos nada Deprisa Más rápido A la plataforma Don Taduro Que te doy No pienso dejarles El T6 Seguidme Por su hermano Que no sabemos quién es Por los calvos Jeje Bueno Los amigos míos calvos Na 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 Toda música En todo momento Épico Pone la música El parque jurásico Mira Epiquísimo Me encanta Cómo le queda cara El casco Madre mía Tío Están guapos Este momento Tengo a admitir Que está bastante Bastante guapo El niño El niño Yo creo que la gente Tiene que saber ya Que es un oscuro Porque si no Cómo van a dejar El niño ahí Yendo para allá Salud guana Lo nuestro Estuvo bien El niño Da mal rollo Jeje Un terror El crío Pequete Se parece Un perro De raptor Es que el único momento Que hablar Tío A mí A mí O lo que les hice A sus hermanos A su madre Y a su padre Mira Que lo que tú Dicación Cabrón Lo matas Y ahora Quieres Salvarlo Es un poco raro Bueno Raro Pero Es duro A ver si ya Dejan de desanimar Monstruitos Y empiezan a ver Enemigos humanos Que me molan Un montón Tío Vale Aquí puedo comprar Mañana directo Así Todos los días Todos los días Hasta que vuelva mi novia Va a haber directo Porque no sé qué hacer Otra cosa no sé qué hacer Se lo puedo jugar Tío Estoy un poco Dio No puedo moverme Situación crítica Son demasiados Debemos que retirarnos Retiro Nos retiramos Polino La opcia ¿Qué demonios ha sido eso? Atrás Retiraos Vaya Esta vez Moskvin No bromeaba La línea roja Avanza por tres flancos Hermanos de armas Que guapo Épico ¿Eh? Sois los soldados Más dedicados Y valientes Del metro Cada uno De vosotros Vale por cinco rojos Solo tenéis que realizar El trabajo Para el que estáis Entrenados Y todo irá bien No tengo ni idea Que ahora Dime tú Me das todo De la mente a ti Estaba pensando Que me iba a decir A las cuatro de la mañana ¿No? Pero bueno A las cuatro de la mañana Ahora la que quiera Esparta Pero yo mientras Voy a recargar Munición El librito Para ver el final Esto sí lo voy a ver Debemos de tener El Corvus Vital que sea con D6 Con seis dedos Si fallamos Todo lo que pasamos Hasta la guerra Todas las penurias Que a las que hemos sobrevivido Los sacrificios Toda habrá sido en vano Podría ser que la primavera Que por fin derrite El hielo de décadas Madre ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué hablar así ahora? ¿Poético? No Menos alto ¿Podría ocurrir Que no quedara nadie Para dar la bienvenida A esa primavera? Arción Basta ya No lo voy a creer No lo voy a creer A una esperanza mental A la hora Tenga seis Mientras uno de los otros Respire Detendremos a Corvus Cueste lo que cueste Por nuestros amigos Nuestros familiares Y por el metro entero Por la primera Que marido Ah bueno Claro La primera A ver Necesito munición Que no se pase Dios Se he cogido De todo Mediodía Mediodía Ya Pero dime a qué hora Porque tú estás en México Mira este Con la cosa que te pica el pie No te vas Bueno Vámonos Esto es Esparta Esto es España Botiquines Está a tope Por mi Troya Madre mía Pero en serio No tengo que Si no me esperaba Esto De carga Oh no me ha dejado tiempo A coger más munición Aquí hay Aquí hay Qué guapo Qué guapo Qué guapo En serio No me esperaba Este final Lo bueno Es que no me dan A mi Ya que me dan Más Me encanta el cáncer Un personaje Súper chulo Y la fuerza Espero que la fuerza Me Ese que está pedido Allá en fuerza Venga Cógeme Qué bueno No Tocano 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 ¿Qué hora es aquí ahora? ¿Qué hora es aquí ahora? Espérate. ¿Las 11? Bueno, Ale, los mando un saludo desde Whatsapp. ¡Adiós! Me he quitado la pistola y le pongo esto, ¿sabes? ¡Qué guapo! ¡Huele fallado, tú! ¡Qué guapo, este arma, eh! ¿No puedo darle o qué? No sé qué tengo que hacer ahí. ¡No te pongas en medio! ¡Oh, qué fallo, tú! Estoy disparando al tanque por dispararle, ¿sabes? ¡Qué guapo, tío! Sí, la verdad es que... Es curioso porque están matando a unos tíos para... No le he dado, ¿no? Yo creo que no estoy tirando, ¿sabes? No doy, tío. De momento, vamos a poder francotirador, ¿eh? Aunque si uno se supiera lo que estoy haciendo. Es que no le voy a decir. Exacto, exacto. Exacto lo que has dicho. Es muy difícil, tío. Es que no sé dónde tengo que darle, copón. Estoy entiendo nada, ¿eh? Vamos a la misión. Defiende hasta que las armas... Estoy leyendo el libro ahí. Pues no le doy, tío. Tengo que hacer otra cosa, ¿eh? Tengo que hacer otra cosa. Tengo que hacer otra cosa. No sé qué tengo que hacer. Le tengo que iría. Me ha dicho que hasta no. Sí, sí. Esto me lo pueden haber ahorrado. Curioso porque el sanitario... Necesita un sanitario, ¿sabes? ¿Qué me estás dando, tronco? Lo he dicho, esta parte es muy complicada. Muy complicada. Una puta bala. Madre mía, qué mal está haciendo, ¿no? Madre mía, qué mal está haciendo, ¿no? Ah, porque se pone en medio esto, un tornavo este. ¡Mierda! 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 Voy a probar a dispararle al tanque. ¡Aaah! Ahora sí lo veo. Joder. Jaja. Ahora sí lo he pillado. ¡Qué guapo, tío! Fermi. Muy buenas. Jajaja. ¡Ah, pero esta peña es lo mejor! ¡No os pongáis gallitos! ¡Siguen siendo peligrosos! ¡Yujuu! Perdona, tío, Fermi. Estaba ahí... No sé, me hace ilusión que estés aquí. Entonces, por eso te lo he mandado ahí como 257 bafas. Claro, claro, con el Facebook. ¡Madre mía! Poder apagar las luces, tío. Que no nos vean, coño. Bueno, al revés. Que nos vean. A las 8 de mi hora, claro. Perfectamente, sin problema. Lo que pasa... A ver, quedaré con mi novia antes. Es que lo que he contado antes... ¡Ah, 8 de la mañana! Claro, sin problema. A esta hora solo está en la montaña, pero... Aún directo a la montaña. Sí, 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 claro. Esa hora grabo. Sin pavoleta. No se va a decir que grabo. Ahora, ahora... Ahora lo vuelvo a contar todo. No creo que lo he contado antes, pero lo vuelvo a contar. Por cierto, que en mano se ha enterado y se ha enterado el otro chico, el valiente. Ahora lo cuento cuando pase esto. Si lo cuento ahora, me queda flipando un plan. Y dice, ¿cómo puedo estar disparando a la vez que haces? ¡Anda! ¡Mira lo que tengo aquí! Ahora... Ah, que tengo que recargarla. Jajaja. Está guapo, eh. El devuelva nada más. El... Bueno, yo no sé si me estáis escuchando, ¿no? Yo ahora mismo... ...quipando me río. Qué guapo está esta parte, ¿no? Mira qué guapo, cómo tengo que recargar el arma. Con la presión. Que en esto no se le he visto antes. Y cosa más guapa, entre comillas. Pues devuelva a monar, sabía que era bueno, tío. Pero claro. Los juegos cuesta en pasta, me cuesta comprarlo. Me alegro, me alegro de eso se trata, tío. De que descubre el juego nuevo. Eso... Eso es lo que más me ha gustado de todo, tío. Ah, que no tengo munición. Venga ya. Y cojo el libro ahora. ¿En serio? Madre mía, que me van a matar por hacer gilipollas. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Soy idiota. En serio, idiota, idiota. No tengo que estar centrado en la munición, tío. A ver... Por eso espero, tío. Que te vaya bien, cagaputa. Hombre, me está gustando bastante, ¿sabes? Estoy jugando ahí y me está gustando bastante. Yo tengo... Espérate. Dios, como me destroza, chaval. Esto es como una... Termomic, colega. Esto te lo cocinas todo, chaval. El dragon ahí. Está guapísimo, ¿eh? Jugué hasta el tema de los magos por ahí. Tío. Lo que estoy poniendo aquí en la torre es un puto al principio. Pues me lo pasé de puta madre, tío. Me gustó muchísimo. Esos juegos que dejas, tío, un momento aparcado y luego ya... Me cuesta cogerlo. Pero me gustó mucho, ¿eh? Vale, vamos a recargar esto antes de nada. Pues me jodas que no me queda la munición. Me voy a cagar en la puta. Justo ahora venía de puta madre esto. Qué idiota soy, colega. A ver si recarga. A ver si recarga. Yo creo que no me caen balas, ¿no? Nada. Esto es una mierda. Le he cagado, pero bien. Black and white 2. Sé cuál es, pero no lo he jugado nunca. Jejeje. Jejeje. Nadie voy a estar. Jejeje. Yo voy a jugar a lo que me pidáis. La benigana hay que usarla después, tío. Le he cagado aquí también. A ver si funciona esto, tío. Sí, se funciona. Qué guapo, tío. Estamos pisos en esta parte. Tienes varias opciones. Qué guapo, tío. Tienes la acción de la minigai y la acción del francotirador. Está guapísima. Sí, sí. No, no, no. Voy a jugar a lo que me guste, joder. Pero quiero decir... Si lo pedís, me hacéis un favor. Porque me gusta tanto. ¿Qué vas a ver? Jejeje. 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 Jejejeje. 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 Qué mal rollo. Qué es eso? Qué es eso? Qué es eso? Qué culo! Qué loco, tío! Pero de gata de pata De Wolf o más Y si, ganaron Muy bien, muy bien El hombre, el gafe de Smart Que bueno No, el temporizador es una putada Si, si has pagado por un juego Si lo puedes descargar de extranjera Has pagado por el otro Pero bueno Muy buena es más Esta parte está guapa Si le quitamos los monstruitos Al juego, tío Todo lo demás me gusta muchísimo Uno de los shooters más chulos que he jugado En tiempo Que loco, colega Superviviente 2034 Manda un trofeo El cual no ve Y otro trofeo que se llama Seravis Ah bueno, el final del juego Acabo de palmar, tío Mejor final que el 2034 Os digo en serio Le quitamos los monstruitos, tío Es decir, la parte de la historia no Ahora viene De las sofás Está muy bien Pero es un shooter Pausado Está muy bien Madre mía, que guapo está esta parte, tío De ahora De ahora en 1961 fue el primer juego que emití en Twitch Si no lo equivoco Hola Y así es Como tu padre Está tenido pero flojo Y salvó el metro ¿Tu madre? ¿Mi papá era valiente? El más valiente Porque nunca temió aceptar aquello que no llegaba a comprender ¿Y dónde se fueron los oscuros, mamá? Lejos A un lugar seguro Y el tema de los recursos Te lo pones en difícil El tema de los recursos El sigilo Es muy importante Yo te lo recomendaba Alex El Tizono Me gustó muchísimo Muchísimo Un juego de sigilo Y de exploración De exploración Del mapeado ¡Hasta luego! Oscurito Pero estoy muerto, lo sabes, ¿no? Y me gustó muchísimo ¡Olé! Le he acabado Sí señor Guapísimo Me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado Si quitamos la parte de los monstruos Los monstruos, tío Este juego me gusta muchísimo O sea, el matar a los monstruos No, te saca totalmente de la jugabilidad Pero tiene unos detallazos guapísimos Este final está tremendo Luego el tema de que cada mapeado de este juego Totalmente distinto, tío Me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado Muy recomendado, ¿eh? 2033 en cuanto a la historia Y este 2034 Este metro 2033 2 metros de laslite Muy bien No te preocupes, Hermes Vamos a empezar ahora con Soma Si quieres Si queréis, claro Venga, si os cuento Que antes de los manos no lo han oído ¿Por qué, señor V? Madre mía, no puedo hacer Para hacer tonto Incluso cuando voy a dar una noticia ¿Por qué ayer no pude hacer el directo y durante todo el día que he estado aperreado en la casa, sin hacer nada, no he metido directo? Pues lo he dicho antes, ayer un cuñado de mi familia austriaca, es decir, el marido de la hermana de mi novia, ¿vale? Mi cuñado casi, por decirlo así, o el cuñado de ella, con 41 años, haciendo surf en un río, una zona que es uno rápido, que hace un remolino, se queda siempre en la misma ola, ¿sabes? Se tropezó, se cayó, se quedó en la tabla enganchado a una roca y se murió ahogado, tío. Fue duro, durísimo, bueno, duro, durísimo, porque estaba la mujer y los hijos delante suya y, bueno, una triste noticia horrible, así que, buenas masacres. Así que, pues eso, no tenía muchas ganas de interactuar, no pude ni dormir, ni jugar, probaba jugar, probaba ver películas, tal, y horrible, tío, horrible. Es que la parte dura la tienen esa familia y lo paso fatal, ¿no? Pero la impotencia de estar a mi novia a 2.000 kilómetros y yo ni siquiera poder ir, porque no pueden depender de mí, hasta el momento de que estás en ella y eso, bueno, muy duro. Así que, tratar de, como estaba hablando de un amigo, me ha animado un poco a jugar un poco la consola, me reí un poco, digo, bueno, pues esta noche, directito del bueno. Bueno, del bueno, divertido. Así que, nada, chavales, gracias, gracias. Hola, Raúl, ¿qué tal? Creo que te mandé el mensaje, ¿no? Pues eso, tío, empezamos con el Soma, ¿o qué? ¿Os apetece seguir haciendo directo o vais a acostar ya? ¿Vais a ir pía cacho esta noche? ¿Tenéis novias, novio, etcétera? Bueno, Metro de la Live me ha gustado bastante y es más con vosotros, tío, muy chulo, muy chulo. Pues, Raúl, final de Metro, fío, es horrible el tema de los bichitos, pero este final que acabo de ver, muy guapo, ¿eh? Muy, muy chulo, como Suta es muy chulo. Está muy bien, está muy bien. A mí no me he hecho la culpa de Wolfgang Monarch, así que el juego es bueno. Es solamente un juego que puede jugar hasta un manco, ¿sabes? Por eso los juegos. Así que, bueno, pues cortamos aquí en directo. Gracias por este gran paseíto de 8 directos de Metro de la Live. Y empezamos con Soma, ¿no? Espera, que me va a decir algo más a creer. Raúl, perdón. Qué bonito el germin. Ha hecho que espetante estoy, yo no sé lo que le voy a decir. No va a decir nada. Esto sí que es high, ¿eh? Ah, os te lo digo. Te me estoy quedando de expectación. Bueno. Ah, que Soma. Pues ahora lo vamos a ver. Ahora lo vas a ver. Vas a ver lo que Soma. Se asoma, se asoma. Bueno, es para un cigarrito. Me lo fumo. Y en 5 minutos... Bueno, me lo fumo mientras admitimos. Tampoco molesta, ¿no? No, basta, no. Dale caña. Vamos a empezar con Soma. ¿Qué juego sigue? Soma, Soma, Soma. Soma, Soma, Soma. Mientras me paro el cigarro y cambio de paro, le doy a guardar a la capturadora tal. Son 3 minutos. Empezamos con S-O-M-A. Soma. ¿Vale? No sé despedirme, ¿eh? Bueno, chavales. Gracias por el paseo. SV. Un saludo. Golpeciendo el pecho. Un abrazo. Hermi. ¿Estás pensando lo que yo? Hasta ahora. Tengo que hacer eso simple. Tengo que hacer esas cosas simple. Ay. A travailler however, yo le kiloях tampoco jest. Desde luego, yo le kilojeesc selecting. Todo el pecho chiaro. Tengo que hacer eso. Tengo que hacer eso. Tengo que hacer eso. Tengo que hacer eso. Tengo que hacer algo diferente. Tengo que hacer las cosas verdes.